¡Feliz jueves! ¡Suscríbete al canal! No hay algo especial sobre eso Ya llegamos, manda Hey, mira ¡Hemos llegado a Monkey Island! Déjame saber cuándo has encontrado a la govna Tenemos una caja extra que puede usar Mugres vatos, buenos para nada Creo que, a ver Tengo la idea de cómo llegar hasta allá Creo que me puedo meter aquí Déjà vu El tema es Es demasiado peligroso salir de fuera sin una buena razón Pues como que... Y... Todavía necesito Algo que encienda la mecha, sabes ¿Qué puede encender la mecha? No tengo nada que encienda Hay fuego adentro, pero... ¿En qué me lo puedo traer? ¿En la cuerda? No creo Necesito usar... El cañón Eso no parece funcionar Usar la boca del cañón Es demasiado peligroso salir de fuera sin razón No... Es el mismo tamaño que mi cabeza No... Solo voy a poner esto en si realmente necesito Es demasiado peligroso salir de fuera sin razón Usar cañón con... Eso no va a funcionar Ok Usar... Mecha... Con... Eso no parece funcionar No Mmm... Necesito algo que... Que prenda Que encienda Que haga chispa A ver... Es que pólvora ya tiene, sabes Eso es lo raro No, imbécil Necesito algo que... Que prenda O traerme el fuego de alguna manera ¿Será que puedo meter... Esto... Aquí Mmm... Usamos el cazo Usamos el fuego ardiente No No... Necesito algo para traerme el fuego para... Para arriba Pero no sé qué Un libro No... Lo quemé Ok No Y si voy por más pólvora creo que tampoco no me va a servir Ellos son como... Deja Agarra un poquito No, voy a tomar más Sí ¿Cómo prendemos esto? No sé... No sé... No sé qué puedo usar Para prenderlo Un papel... Ya... Necesito... Ah... Ok... Esto... Wow... Al final se tenía que hacer esto Ok... Va, va, va... Mecha Métete aquí... Métete aquí... Métete aquí... Rápido... Uh... Creo que sí me dio tiempo No... No... Uh... Eso fue fácil... Parte 3... Debajo de Monkey Island Parte 3... Debajo de Monkey... Isla... Isla... Ok... ¿Me vas a ayudar o te vas a quedar allí? Bueno, gracias Hola Soy Herman Toothrock Tú eres Toothrock Ayúdale Ayúdale 20 años No me preocupes Bien... Por favor... Puedes pensar en ponerle ese fuego Alguien podría ser hurtado ¿Por qué nadie me ayuda? Ok... Ya me puedo mover Ya, parate Plátano... Jungue Hoja de papel Hoja de papel Notice of public meeting Reunion publica There will be a meeting Wednesday evening To discuss the recent occupation Of the sacred monkey head By the ghost pirate Lechuk Ok... And the subsequent impact On the environment And the tourist trade Jaja... Turismo All Monkey Island Cannibals Are encouraged to attend Canibals... Agarramos hoja de papel No... Agarramos... Platanos... Agarramos este platano Igual si empujamos I can't move it I can't move it And I can't reach that from here And I can't reach that from here And I can't reach that from here Bueno... Uh, un barco Isn't that strange? It says Sea Monkey ¡Ja! ¡Ja! ¡Este es mi barco! ¡Ah, amigo! Ok... Va, va, va Este bote pertenecía a mi barco ¡Ostras! Mono ¡Uh! Hola ¿Puedo hablar contigo? ¿Para eso es el chango? Digo, para eso es el platano Eso no parece funcionar Eh... Dar... Gif... Este... a... Mono Gif... Platano... A Mono Ok... ¿Quieres? ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Cómo me sigues? ¿Cómo me sigues? ¡Hacia jungla! ¡Ostras! ¡Ahora el mono me sigue bien! ¡Grieta! ¡No! Se fue... ¡Uh! ¡Remos! ¡Ah! Estoy aquí arriba Esto... ¡Uh! Ok... ¡Vámonos! ¡Rama de árbol! ¡Rama fuerte! Ok... ¡Parece fuerte! ¡Grieta! ¿Por qué siempre hay aquí un... Dos pájaros? ¡Playa! Eh... ¡Ostras! ¡Guybush! Playa... ¡Es que hay otra playa! A ver... Otro papel... Es pintado en la letra... ¿Membrete? A la pirata pirata de Lechuk... Tenemos que preguntarte de nuevo... de curtirar tus actividades... en la área de la monja... Decentes personas... están intentando dormir... Dejadamente... Dejadamente... Los canales de la monja... Los canales de la monja... Tres... P.S. Vimos a llevarte a esa mujer... con el escarpado ahí... ¡Oh! ¡Mira ese marco fabuloso! ¿Viste en eso? ¡Efectivamente! ¡Eres más inteligente que te ves! Para que veas... En realidad... Se ve mucho como... un barco que yo usaba... De hecho... es el mismo... ¿A qué te refieres... con más valiente de lo que pareces? ¿A qué te refieres... con más valiente de lo que pareces? ¡No seas un perro! Bueno... ¡Ey! ¡Viejillo! ¡No te vayas! Ya no está... Bueno... Sigamos explorando la isla... Mmm... Mmm... Bifurcación... del río... El leche del río seco... Hace calor... Para acá no hay nada... pero por aquí parece que puedo subir... O igual me la estoy flipando... Puntos de arroyo... Sí... Aquí hay otra cosa... Equilibrado con precisión... ¿Para qué es esto? Arte primitivo... Esa es una representación incisiva... de la futilidad del hombre... o... es un lago en un par de rocas... Sí puede ser, ambas... ¿Puedo? Uy, sí puedo... Bueno, ¿y esto qué? No va más allá... Ya no vamos allá... No va más allá... No va más allá... Sí, por eso quiero que lo empujes para el otro lado... Bueno, esto no... no hace nada, ¿no? ¿Qué hay más arriba? Uy, mi barco... Roca... Un montón de rocas... Mirar... ¿Me las puedo llevar? No... No, pero aquí viene Herman... No, pero aquí viene Herman... Ah... Nunca me llamo de esta vista... Incluso si he estado mirando por 20 años... Incluso si es la única vista en la isla... Sí, es una buena vista... ¿Tienes algún tipo de castaway? ¿Qué me parece? ¿El caretaker? Escucha a este hombre... Eres algún tipo de castaway... ¡Ja! Creí que la isla estaba deshabitada... ¿A quiénes le estás hablando? ¿A quiénes le estás hablando? ¿A quiénes le estás hablando? ¿Por qué? La gente está viendo, por supuesto... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi nombre es Toothrot... Hermann Toothrot... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ir hacia roca... ¿Por qué esta roca es especial? Parece que alguien ha puesto esto aquí a propósito... Eh, agarrar... No, empujar... No... No... Ok... No... No hay algo especial sobre esto... Y si... Agarrar... Yo lo voy a poner aquí... ¡Ah! Amigo... Ok, ok... A ver... Y si la muevo un poquito más para acá... A ver... No puedo moverlo... ¡Ostras! ¡Guau! Parece que se cae a la gran banana en la pared... ¡Oh, ok, ok! ¡Bien! Pero las odds contra eso son increíbles... ¡Ja, ja, ja! Ok, así es como bajamos los plátanos... ¡Va, va, va! ¡Vamos a tirar esto un poquito más! Y vamos a ir... ¡Hacia abajo! ¡Sendero descendiente aquí! ¡Por qué hace calor aquí! ¡Por qué hace calor aquí! ¡Oh, aquí hay otra nota! ¡Se acabo de ver! No soy un geólogo... Pero, a ver con estas fracturas concoitales... Yo diría que esto es un pez de flint... ¡Un mechero! Ok, me sirve... Bueno, voy a ver esta nota mientras estoy enlazando... A los canneboles de monje... No me interesa de ti... En frente de la isla de monje... Que dañe como mi casa... Y base secreta de operaciones... Pero, ¿podrías por despedir... De dejar de despedir... Los canneboles y Lechoc? También, por favor... ¡No entres en el monje... ¡G.P. Lechoc! ¡Qué amables los canneboles y Lechoc! Son hombres de buenos modales... A ver... La playa... ¡Uh! ¡Más plátanos! ¿Se los podré dar al chango otra vez? Me los voy a ahorrar por si me encontrase más chango... Creo que hay que darle más... Me siguió poquito... Si le doy más plátanos... Igual me sigue más tiempo... Lecho del río seco... A ver... ¿Por qué no hay nada que hacer aquí? Laguna... Es como que le pico... Pero no pasa nada... Y aquí hay una laguna... A ver... Este es un viejo amigo mío... El que he viajado aquí con... Él ha perdido peso... Nunca pareció mejor... ¿Qué le pasó a él? Oh... Un accidente malo... Él estaba tratando de ponerle un balón... ¿Qué le pasó a tus pantalones? He de vender unos negocios... Ok... Soy Guybrush... Estoy aquí para salvar a alguien... Bueno... Aquí estoy... Estoy feliz de que te vayas a rescatarme... Aunque... Tal vez... Estabas un poco antes... Lo que descubre en ese libro de biblioteca... Debería ser bastante grande ahora... ¡Vamos! Um... Eso... No es exactamente lo que he pensado... He viajado aquí... En busca de el gobernador de Melee Island... Que ha sido kidnaped por un gos... Oh... Bien... No rescuasme... Me gusta aquí... El calor en mi cabeza... El viento en mi espalda... Los huevos en mi espalda... Los huevos en mi espalda... Igual te llevo... Pero... Sí... Pero tengo que rescatar al gobernador primero... Exacto... Creo que está en ese barco del gobernador... Oh... Ok... ¿Cómo es que te has perdido aquí? Bueno... He viajado aquí con un amigo de mi... 20 años hace... Esperamos descubrir... El secreto de Monque Island... Pero mi amigo... Con un accidente... Horrificante... Tragico... Que aclaró su vida... Y... No pude viajar el barco de vuelta... Por mí... He traído un montón de chimpos... Para cruzar el barco... Y volviendo a la Isla... Oh... Oooo... Deberían tener ayuda... Y volver por mí... Jajajaja... Qué imbécil... ¿Y cómo no te has ido solo con los chimpos? Unas semanas en un barco lleno de monques... Oh... ¡Joy! Tiene un punto... ¿Qué le ha pasado a tus pantalones? ¿Qué pantalones? ¿Qué pantalones? ¿Eres el único en la isla? ¿Eres el único en la isla? Soy la única persona civilizada en la isla... Hay una tribe nativa de garros de pescadores... Bueno... De garros de pescadores, en realidad... Pero no hablo con ellos... Son cannibales... Pero no son peligrosos... Si no le hagas algo... Jajajaja... Ah... ¿Has prestado algo a los pantalones? ¿Has prestado algo a los pantalones? He prestado a mi banana picker a los pantalones... Y nunca le dieron de vuelta... Como collateral... Me le dieron de esta enorme pata... Se abre la cabeza de monques... ¿Ves? No es como si nunca... Necesito entrar a la cabeza de monques... Pero si quieren volver... Tengo que tener mi picker primero... Es una materia de prensa... ¿Sabes? Jaja... ¿Por qué no me entregas la llave? ¿Por qué no me entregas la llave? ¡No! Necesito volver a mi banana picker! Ok... Bueno, ya me voy... Gracias... Tengo algo impresionante... Sí... Me también... A ver... ¿Me puedo llevar? No puedo llegar... No puedo llegar... No puedo llamarlo... Aquí hay una nota... Herman... Por favor, vuelven nuestras ch declaraciones alampano... Ah... Ok... Mmm... Aquí está Herman... Pero siento que... Siento que se debió Ok, eso fue raro De cuerda La puedo llevar ¿Agrar la cuerda? ¿Habrá alguna forma de cortar? Para acá no se ve que pueda ir Ah, ok Ya, ya entendí Creo que hay que hacer que el río Pase para este lado Ah, amigo, aquí hay un dique, claro Claro, claro, hay que agarrar el dique O empujarlo Usarlo Eso no parece que funciona Abrirlo No parece que abrir Aquí hay piedras que hay que quitar Para que el río pase para este lado Pero no sé cómo Bueno, la clave es esa Solo que no sé cómo Pero la clave es esa A ver Vamos a darle la vuelta a la isla entonces Aquí hay algo Claro Claro que sí Propiedad privada Propiedad privada La pérdida está permitida Pero por favor, no ingresa la monja GP Lechuk Lechuk está aquí En la cabeza de monos gigante Sabe un par de trabajo, eh? Nasty case of yellow Waxy buildup though The yellow Sí, es bastante impresionante. Sería una gran atracción de turismo. Si alguien pudiera encontrar la isla. Perdóname, tengo algo impresionante para atender. Sí, también yo. Y se queda aquí, parado, bugueado. Hasta que de repente se va. Qué extraño. Esa es la segunda cabeza más grande que he visto. Esa es la segunda cabeza más grande que he visto. El artista cargó su nombre en él. Fue por Red Skull. Eso no parece que funciona. Hola. ¿Tienes grandes piratas de C2 aquí? No puedo moverlo. Tira calaveras. Tira calaveras. Calaver. Shish kebab. Eh... Pincho Bruno que son... ¿Qué eran? Eran... Ay, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Se llaman... Brochetas. En teoría... Debería... Debería de haber algo más que pueda hacer por aquí. Bifurcación del río. ¿Por aquí me puedo pasar derecho? Tira calaveras. Tira calaveras. Tira calaveras. A ver... A ver... Podemos dar toda la vuelta. Ven para acá Ven para acá Ven acá Puedes dar toda la vuelta No Aquí en las playas No hay Ostras, perdón Uff Aquí Sí Teoría Tengo que romper eso Para que baje el agua Y hacer que el mono Me dé Bueno, realmente no sé Para que sirve el mono Le voy a dar El Bernal Este y este Mono Quédate quieto, por favor Te voy a dar otro Sígueme ¿Me puedes traer estos? No me siguió Madre tu mono Grieta mono Playa A ver, H El modo de bajar Y conseguir los remos En la barca De la barca Sí, ya sé Y es con la cuerda Pero Bifurcación De río ¿Tú crees que Si les aventara una piedra Aquí Funcionaría? No sé A ver Vamos a intentar Todas las direcciones Posibles Empujar Empujar Igual si le pego Al río Que está por aquí No Creo que El río es este O igual son nubes Tirar No Empujar A ver Igual Si le pego A la piedra Del río O sabes qué Igual no es pegarle Igual es explotarlo Tengo pólvora Varios informes ¿Qué es esto? A los canibales A los canibales Por favor Stop moviendo esto Es delicadamente Balanced Herman Tothrot Ya, tengo muchos papeles A los piratas Lechuk We must ask you Once again To curtail Your nightly activities In the sacred Monkeyhead area Decent people Are trying to sleep Kindly keep The noise level down Igual tengo que meterle Todos los papeles Y prenderles el El P.S. We saw you taking That woman with the scarf Down there To the monkey Island cannibals I don't mind you Worshipping in front Of the sacred monkey Idol Which doubles as my Home and secret Base of operations But could you please Refrain from leaving Messy sacrifices On my porch Also Please do not Enter the monkey Head G.P. Lechuk Herman Please return Our key to the monkey Head The cannibales Si, igual Tengo que A ver Aquí vamos a guardar Guardamos Si Voy a empujar Esto ya Porque Ya estoy Aquí Pero igual Tengo que Ir a A Explotar Eso De alguna Forma Oof Wops Ostras Bueno Igual Que Ni Quería Volver Que Cosas No Mi Tripulación Vale A ver Que Cosas Usamos Esto No Agarramos Usamos El pedernal Aquí Flint works best With things made of steel Con cosas de metal Tengo algo de metal Quitagrapas Usamos el quitagrapas No Usamos la brújula magnética No Usamos esto Con Esto No Ok Usamos Agarramos 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 No Usamos Es que no Tengo Nada de metal Pedernal Usar dique No Usamos El pedernal Con El Folleto De metal Pero es que Que tengo de metal Que hay en esta isla Que sea de metal Como explotamos Como quitamos Es que Tampoco no estoy seguro De que esto sea Pinta Usamos Esto Con Esto Encontrar una soga Para bajar Y es que la soga Ya la encontré Ese es el problema Lecho Del río Seco Eventualmente Llegamos A la laguna Pero en la laguna No hay nadie A ver Déjame Cargar La partida Esta Solamente Porque me siento Culpable Con el hecho De haber tirado A estas gentes No sé qué pasa Si lo dejas así La verdad Pero igual Para que te la juegas Vamos a seguir Vamos a seguir probando Mi teoría De Explotar estas cosas Empujamos esto Igual si le pego Al de este ¿Sabes? Esa la mandó A tomar por saco A ver Si empujamos este Un poquito más Ya no vamos allá A ver Ir hacia aquí No hay nada Algo de metal Arte primitivo No puedo Camino descendiente Y es que dice Que hace calor aquí Pero Dirígete al fuerte Del volcán A ver si consigues Una soga ¿Cuál fuerte Del volcán? Fuerte del volcán Hay un Un fuerte aquí Playa A ver Igual este No es el Volcán Pero Playa Aquí solo hay Una grieta ¿Este es el volcán? Bifurcación Del río No parece Que haya nada Por aquí Ahí Playa Playa Ah amigo Esto no Aquí no me dejaba ir antes Botella Uh Mensaje Un memo Oh que la Abogado Regarding suit Against cannibal tribe Over malicious tossing Of your ores Into a chasm I think we have A case here We can probably Soak them For emotional distress And possibly Pimed with damages As well Hmm Sounds like Legalese I don't think I can translate The rest Bueno Pero me quedo Con la botella It's a gross Old bottle I don't want it Bueno No me quedo Con la botella Mmm Puño de informe Se agregó aquí El informe Ok O sea que tampoco No descubrí Nada nuevo Jungla Mirar Mirar It's a gross Old bottle I don't want it Ok No la quieres Tampoco te crees Que fue De mucha ayuda Ir a Aquí Ahora Está el claro oeste Pero Y para acá No podemos ir Propiedad privada Aquí igual Hay algo de metal Calaveras Calaver Calaver Nariz Wow Eh ¿Por qué? Can't pick that up Agarrar Tirar Oh Oh Ok Ok Dirígete al fuerte Del volcán A ver si consigues Una soga A ver Me vas a decir Dónde está El fuerte Del volcán Dice que está Aquí abajo ¿Para acá? Hay una parte Que no Ah Pasé para veces Por aquí Y no No lo registra Ok O sea que sí puedo Dar toda la vuelta El volcán El volcán está aquí Ah Amigo Ah Qué fácil Ya decía yo que era No era tan difícil Ok Y también hay un catalejo Catalejo Y un cañón I can't pick that up No puedo mover Oh Bueno Hey Nice Spyglass Looks just like Say Where is my Spyglass Oh Perfect I'm gone five minutes And somebody comes in here And dumps gunpowder All over the floor Ah Sí Perdóname Perdóname Pero por supuesto Que no Un chámen Y fíjate que cosas He visto como se alejaba un mono L'oreal He visto como se alejaba un mono a L'oreal He must have done it You don't fool me Sonny Eh Perdóname Me tengo que ir Me va a quedar equivocado Vamos a agarrar la pólvora Y la bola del cañón No tengo suficiente El cañón Ya no me sirve Ok Sé exactamente lo que tengo que hacer ahora La bola del cañón No sé para qué me sirva La verdad Te voy a mentir Pero Sé exactamente lo que tengo que hacer Sí Se agarré un poquito de cuerda Creo Y aquí hay más cuerda Ahora Fíjate No, mentira Aquí no era Idiota Era en la bifurcación del río Aquí Ahora Venimos aquí Agarramos La pólvora Y la ponemos En el dique Y luego usamos El pedernal Igual Con esta Ostras Va, va, va Me sirve, me sirve Y ahora La laguna Tiene agua No sé por qué habrán secado el río De aquí Amigo mío Oh, allá tiene agua Ok, y ahora sí Agarramos la cuerda ¿Qué dice? Hombre Enfermizo Dice No, no, no La cuerda ¿Cómo que no? Ah, ok Vámonos Ahora sí Venimos por acá Venimos a la grieta Y venimos aquí Usamos La cuerda Con la rama Y bajamos Tronco robusto Se ve robusto Creo que aquí hay que usar la otra cuerda Y ya llegamos hasta abajo Eh, no sé si llega hasta abajo Sí, sí, sí Bien Ya tenemos los remos Vámonos Sinceramente pensé que el chango iba a hacer esto Pero me sirve, me sirve ¿Me puedo llevar la cuerda? No, pero sí Bueno, ya tenemos para el barco este Usamos los remos En la barca I can paddle with these oars Oh, Dios Disculpen Amigo ¿Me puedo mover por el agua ya? Dios Va rapidísimo Creo que ya puedo darle la vuelta Bien, 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 bien Pasa para acá Bueno, para acá Bien, ok Playa Y aquí hay otra cosa Otro mensaje Hola, es Ruiz No estoy dando a ti, bloodsuckers Tu key to the monkey head Until you return my banana picker H.T Herman Duthrup Creo que aquí tampoco no hay nada Tal vez Jungla Bueno A ver ¿Aquí hay algo? No parece Tengo que investigar muy bien Cada parte de aquí Porque Sé que aquí hay algo Vamos al pueblo Tal vez aquí están los caníbales Igual no es la mejor idea La verdad Aquí viven Los caníbales Estoy segurísimo Choza Mira ese choza Es un puente Sí Aún puente Sí Aún puente Aquí Este puente es muy puente Sí Aún puente Aquí No puedo ver dentro De aquí Ok Pero veré que es puente Bueno, que todas están vacías ¿O qué? Este es el puente puente que he visto No hay dos modos sobre eso Este puente es limpio ¿Y aquí? Yo creo que si mirara el puente en el diccionario Habría una foto de este puente Aquí está cerrado Aquí tiene que ver algo Esta puerta parece que esté cerrada Cabezón Parece grande y limpio Todo está vacío aquí No, gracias El resto no es bueno Ok Eso no parece que funcionar Cabezón No quiero llegar más cerca a esa cosa Puede ser booby-trapped Creo que no más viene aquí por los plátanos ¿Puede ser? ¡Ostras! ¿Es que una banana en tu pocket? ¿O te deseas vernos? No, sino que nos vemos Tenemos a gran nervios Colocando los caníbanos Menurados Los caníbanos Qué bonito ¿Los caníbanos? Bueno, sí Aunque hace tiempo Hemos tratado de escapar De la carne roja ¡Oh, no! Hay razones de salud Pero siempre Estamos tan fiscos como siempre Oh, especialmente con turistas que tratan de colar nuestras cosas No No me comas, soy un malvado privado, les daré lo que quieras. Mira detrás de ti, un mono con tres cabezas. Hey, ¿te crees que somos tan estúpidos? No lo haría si yo fuera tú. Mira detrás de ti, un monstruo de tres cabezas. ¿Qué es el monstruo de tres cabezas? ¡Ostras! Ha, no vamos a caer por ese viejo cabezas. Supongo que te comeremos ahora. ¡No! Si tuvieras algún tipo de ofrenda para nosotros, algo que pudiéramos pasar a este monstruo de tres cabezas. Bueno... ¿De verdad? ¿En serio? Hay un mono... No te vas a ir de nada hasta que nos dices algo. Hasta que nos traes algo. No escuché lo que querían. ¿Qué querían? ¡Aquí está el mono de tres cabezas! ¿Quieres un plátano? Con el nutricionista del pueblo. ¡El chango de tres cabezas! Es verdad, sí existe. ¡Uy! ¡Eso debería hacerlo! Pero aquí está el recogeplátano. Ya lo encontré. Dios, ¿me ocupo eso en el inventario? ¿En serio? A la pirata de pirata Lechuk. Tenemos que proteger a tu adquisición de nuestra antirruta voodoo. Realizamos que presenta un peligro a ti y a tu equipo, pero esto es fiebre. Los canibales de isla de Monclo. Trabajo. Pues no puedo salir, ¿verdad? Hmm... esta puerta parece ser cerrada. No puedo hacerlo. Creo que es así que termino si no salgo de aquí pronto. No gracias. Aún tienen un poco de carne en ellos. No creo que colgarme a mí mismo es la respuesta. No creo que colgarme a mí mismo es la respuesta. Calavera. Tablón suelto. Agujero. Ok. Puedo entrar en esa caja. Pero no creo que esta banana pica bien. ¡Ay! No cabe el recogeplátanos. ¡Ay! ¡Maldita sea! No tiene sentido. ¡Pero puede salir! Y no, no me estoy llorando. Me encantaría comer a Dios. Entonces, ¡vamos! Pero piensa en tus arterias. ¡Nos somos canibales por llorar de llorar! Sí. Pero los canibales tienen que ver sus fatos saturados, como todos los demás. Si regreso, ¿crees que me lo puedo...? Ya no están. Esta puerta parece que esté cerrada. No. No. No quiero llegar más cerca a esa cosa. No. ¿Habrá alguna forma de abrir esta puerta y sacar el recogeplátanos? No. 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 ¿Habrá alguna forma de abrir esta puerta y sacar el recogeplátanos? No. ¿Tienes alguna idea de cuánto colesterol hay en una de estas cosas? Ahora entonces. ¿Cómo se rompiste de nuestra puerta? ¿Y por qué regresaste? ¿Viene por el recogeplátanos? ¿Viene por el recogeplátanos? Comerme si quiere, no me importa. No. Vámonos y comerme. Vámonos si me importa. Hey. Lo que sea que digas. Eso debería hacerlo. Ah, perros. Pusieron tablas. Sí. ¿Qué pasa? Espérate. ¿Qué pasa si... Agarramos el recogeplátanos? Y... Lo... Tiramos. No. Lo... Tiramos. Por la ventana. No. Usar el recogeplátanos con la ventana. No. Bueno, déjalo ahí. Vámonos. Puedo entrar en ese círculo, pero no creo que esta ventana se rompió bien. Hmm... Esta puerta parece que esté cerrada. No se puede. Y aquí están las ruas otra vez. Bueno, bueno, bueno. Estás bastante el artista de escape, ¿no? Dije que te debíamos comerlo. No me comas, soy un mapado pirata. No me necesitas. Soy un pirata fuerte. Eso significa que su piel va a ser loura, y su carne es difícil. Y el alcalde. Ah, y eso. Te daré una otra oportunidad de traer algo de tuya para tu libertad. Bueno... ¿Quieren que les dé algo? Esa es la clave. ¿Quieren que les dé algo para... Ahora... ¿Qué les puedo dar? Esta calavera. Lo siento. Perdón. Tenemos que tener mucho de ellos. Obviamente no hay nada para nosotros. ¡Ah! Tengo que conseguirles... ¡Ostras! ¡Oye! A ver, ya por curiosidad... ¿Qué tal? ¿Qué? O sea... Hasta qué punto van a llegar los caníbales, ¿sabes? ¡Vamos adelante y comí a mí! ¡Vamos a ver si me cuido! ¡Hey! ¡Aquí lo que digas! Ok, ok, y luego... ¡Oh! 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 ¿Crees que hay algo más fuerte que esto? ¿De dónde sacan estas cosas? Esta puerta parece que esté cerrada. Es una puerta de una caja fuerte. No sé si esto se va a hacer burro para ti, pero seguro es para mí. ¡Doni! ¡Aquí lo que quieran! ¡Aquí lo que quieran! ¡Aquí lo que quieran! Hmm... ¡Te daremos otra oportunidad para que nos cuentes algo que... ¡Tal! A ver... Hmm... Pues es que ¿qué te doy, compadre? ¿Qué quiere? ¿Una playera? Porque veo que no tienes playera. ¡No creo que el gran monstruo no le va a gustar eso! Ok... Hmm... ¡Unas mentas! Ese artefacto apenas es digno. Obviamente, no tienes nada para nosotros. Ir hacia Agujero. Ya no vi que pusieron algo diferente. Es la misma bóveda. Ok, hasta ahí llegó. Bueno. Ya no hay otra cosa más que vayan a poner ahí. Entonces, la cuestión ahora sería llevarles algo. Llevarles algo a los... A los caníbales. Vamos a ver si les podré llevar algo. Se me ocurre una cosa que igual podía probar. Que sería con los plátanos que me faltan. O los plátanos que conseguimos aquí. Llevar al chango. A la palanca esa. Al mono, a la palanca. Ya no me acuerdo dónde estaba la palanca. En el claro. Creo que estaba en el claro. A ver. Aquí, Guybrush. Mono. Mono, aquí está. Sí, abrimos el inventario. Y le damos los plátanos al chango. Y le damos el último al chango. Ya llevas cuatro. ¿Cuántos quieres? Ya me sigues. ¿Me sigues? Me sigue, 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 me sigue. Me sigue infinitamente. Ok. ¿Me sigues? Me sigue, me sigue. Bien, 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 bien. Se está perdiendo, pero creo que me sigue. Claro. Me está siguiendo. Ok. ¿Me sigue? Me sigue, me sigue. Bien. A ver, changuito. Ah. ¿Cómo te explico? Trépate aquí. Hazlo tú. No puedo creer que se funcionara. Gracias. Oye. Se agradece. Pequeño ídolo debilucho. A ver, ¿me lo puedo llevar? No creo que a nadie se pierde este pedazo de mal. ¡Uh! Esto es mucho demasiado pesado para pegar. 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 Cabeza de mono gigantesco. De nada, cargarse alrededor de esta isla de Dios, por Dios sabe por qué razón. Definitivamente el segundo más grande monstruo que he visto. No puedo pegar eso. Orejas de mono. No puedo pegar eso. La segunda oreja más grande que he visto. Y también la más sucia. ¿Por qué esta oreja es sucia? ¿Es una cabeza de mono real? ¿Por qué está sucia? Ostras, perdón. Me salió del juego. Aquí estamos. A ver. Creo que eso es lo que los caníbales quieren, ¿no? Igual ahora tenemos que llevarles a los caníbales... El ídolo, tal vez. Si a los caníbales les llevamos el ídolo, ¿crees que me regalen el recogeplátanos? Y si el recogeplátanos se lo damos a German, ¿crees que nos dé la llave hacia el mono? No puedo pegar eso. Eso es extraño. Dice Sea Monkey. Métete al barco. El juego me tiene intrigado. Ya sé, a mí también. Creo que ahora tengo que llevarles el ídolo a los caníbales. Lo voy a confirmar. Quizás ahora tengo que... Sí, algo que ofrecer a los caníbales. Efectivamente. Sí, ok. Vamos a la jungla. Vamos con los caníbales. Les decimos, no me coman. Les daré lo que quieras. Venimos para... Perdón, me salí otra vez. Bien, todo bien. Renudamos el juego. No, dije, renudamos el juego. Ahí está. Perdóneme, pero estamos aquí. A ver. La puerta esta está cerrada, evidentemente. Venimos para acá y los caníbales se spawnean aquí, ¿no? Sí. Les daré lo que quieran. Te daremos otra oportunidad para que nos ofrezcas algo a cambio de tu libertad. Ok. Ahora ya tengo un... Ídolo de Bilucho. ¿Les interesa? Sí. Oye, qué malo. De hecho, sí hay algo Ya está abierta la puerta, supongo Sí, 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 sí Bien Llévate esto Vámonos Perfecto Ahora él quiere llevárselo Aquí está German Eso fue conveniente Ah, ya me puedo mover, ok Agarramos esto Se lo damos a German No, no les voy a dar la llave Me la voy a llevar yo Claro que no Vámonos Ya por curiosidad, quiero ver Cómo se abre La cabeza se abre Según Nintendo La cabeza se abre, no sé cómo Pero ya por curiosidad Creo que es aquí Ya por curiosidad El directo se va a acabar tan pronto Como abramos la cabeza Pero ya por curiosidad Quiero ver en qué termina esto A ver Aquí se quedó el chango, ¿no? Tú pequeño Quédate ahí Hasta que te diga lo contrario Ok Ahora Tenemos la llave Llave de la cabeza de mono ¿Por qué parece Un cotonete gigante? Usar Encabezado No hay lugar para ponerla ¿Será que tengo que limpiarle la oreja? Ostras ¿Esa es la llave? Es lo que es Dios Ok Ok Bueno Ya pudimos abrir la cabeza, gente Que era lo que importaba Gente Aquí vamos a dejar el episodio Espero que se la haya pasado muy bien Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Espero que se la haya pasado increíble Si es así Por favor Dejen su like Suscríbanse Compartan mi contenido Con tus amigos Familiares Seres queridos Gente que no les caiga bien Gente que sí Gente random Gente que no conozcas Llega con un extraño En la parada del autobús Y dile Oye ¿Has conocido el contenido de Don Pepe Rone? Es el mejor youtuber Barra streamer de la historia Claro que sí Con tus compañeros de escuela De trabajo Amigos Y Drogadictos Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chao Chao